Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador Nuestro Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos al Señor, Creador Nuestro Buenos días Señor, a ti el primero Encuentra la mirada Del corazón apenas nace el día Tú eres la luz y el sol de mi jornada Buenos días Señor, contigo quiero Andar por la vereda Tú mi camino, mi verdad, mi vida Tú la esperanza firme que me queda Buenos días Señor, a ti te busco Levanto a ti las manos Y el corazón al despertar la aurora Quiero encontrarte siempre en mis hermanos Buenos días Señor resucitado Que traes la alegría Al corazón que va por tus caminos Vencedor de tu muerte y de la mía Gloria al Padre de todos Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos te alabe Nuestro canto Amén Tu luz Señor Nos hace ver la luz Del Salmo 35 El malvado escucha en su interior Un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios Ni en su presencia Porque se hace la ilusión De que su culpa No será descubierta Ni aborrecida Las palabras de su boca Son maldad y traición Renuncia a ser sensato Y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor Tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tu socorres a hombres y animales Qué inapreciable es tu misericordia Oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu luz Señor Nos hace ver la luz Señor Tú eres grande Tu fuerza es invencible Del libro de Judit Capítulo 16 Alabada mi Dios con tambores Elevad cantos al Señor con cítaras Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza Ensalzad e invocad su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor Tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza Invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste Y existió Enviaste tu aliento Y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas Los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia Se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Tú eres grande Tu fuerza es invencible Aclamada Dios con gritos de júbilo Del Salmo 46 Pueblos todos, batid palmas Aclamada Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos sojuzga a las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob Su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios Tocad Tocad para nuestro Rey Tocad Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen Con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamada Dios con gritos de júbilo Del libro de Tobías Capítulo 4 No hagas a otro lo que a ti no te agrada Da tu pan al hambriento Y tu ropa al desnudo Pide consejo al sensato Y no desprecies un consejo útil Bendice al Señor Dios en todo momento Y pídele que allane tus caminos Y que te dé éxito En tus empresas y proyectos Inclina, Señor Mi corazón a tus preceptos Todos Inclina, Señor Mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Todos Mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Inclina, Señor Mi corazón a tus preceptos Ten misericordia de nosotros, Señor Y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia Y en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ten misericordia de nosotros, Señor Y recuerda tu santa alianza Demos gracias a Cristo con alabanzas continuas Porque no se desdeña de llamar hermanos Todos los que santifica con su gracia Por tanto, supliquémosle Santifica a tus hermanos, Señor Todos Santifica a tus hermanos, Señor Tu que, para que aumente nuestra alegría Y se afianza y se afianza nuestra salvación Nos das este nuevo día Signo de tu amor Renuévanos hoy Y siempre Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre Todos Santifica a tus hermanos, Señor Haz que, para que aumente nuestra alegría Haz que sepamos descubrirte a ti En todos nuestros hermanos Sobre todo en los que sufren Y en los pobres Todos Santifica a tus hermanos, Señor Haz que, para que aumente nuestra alegría Todos Santifica a tus hermanos, Señor Tal como nos enseñó el Señor Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Salvador nuestro Danos tu ayuda Para que siempre deseemos Las obras de la luz Y realicemos la verdad Así Los que de ti hemos nacido Como hijos de la luz Seremos tus testigos Seremos tus testigos Ante los hombres Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.